Muchas gracias, un saludo cordial para los televidentes de UNITEL en todo el país. Indicar que efectivamente tenemos que lamentar que en un esfuerzo importante por continuar con el diálogo, pese a que anteayer y ayer han habido marchas, movilizaciones y bloqueos, siendo de que se habían comprometido a generar un ambiente de tranquilidad, de vigilia únicamente, han habido este tipo de movilizaciones y de bloqueos. Hoy hemos tenido que lamentar aquello, aunque han trabajado de manera esforzada los técnicos, los ministros, con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana. Se están analizando algunas ideas que han propuesto los dirigentes y se ha logrado explicar de manera razonada, sustanciada, fundamental, las imposibilidades reales que tiene el Gobierno Nacional para poder disponer de manera irracional en el manejo de los recursos de lo que concierne a la renta de jubilación. Esperábamos nosotros que haya sido una jornada de tranquilidad en función al esfuerzo y al desvelo que han tenido dichos dirigentes y dichas autoridades de Gobierno, pero hemos tenido que lamentar bloqueos, movilizaciones violentas, dinamitazos, la agresión brutal al ayudante del comandante departamental de Policía de La Paz, que le han lastimado el rostro, el maxilar superior, tengo entendido preliminarmente. Esperemos que no pierda ningún diente, está siendo atendido en este momento en observaciones, esperemos que no necesite cirugía y una marcha bastante combativa con mucha dinamita. Esperamos nosotros que se vaya tranquilizando y que entiendan los hermanos que el país necesita producir. Los bolivianos somos gente humilde, de trabajo, de esfuerzo. El gobierno del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera es un gobierno de cultura, de paz, de diálogo. Nosotros queremos dialogar, queremos construir país. Necesitamos desarrollar actividades de trabajo y de esfuerzo productivo. Convocamos al diálogo, seguimos indicando de que entre todos tenemos que construir este escenario y tenemos que generar las condiciones de paz para que se pueda resolver esta situación que se ha producido. Precisamente, viceministro, ¿ya ha habido algún acercamiento? ¿Ya se estima tal vez algún horario para volver a reunirse con estos sectores, con la central obrera boliviana? Se ha indicado de que se va a estudiar porque se trata de cálculos, de estudios, de manejos de sistema en base a las ideas que han sido sugeridas. El gobierno nacional, de manera muy responsable, debe actuar como buen padre de familia, de manera muy responsable con los recursos de los bolivianos. Necesita tiempo para evaluar estas ideas que se han sugerido a efecto de que no se vaya a dañar el fondo solidario, no se vaya a dañar la sostenibilidad en el tiempo de esta renta de jubilación. Esperamos nosotros que no se vaya a dañar también la renta de dignidad que reciben nuestras abuelitas y nuestros abuelitos. El gobierno tiene la responsabilidad de pensar en más de 10 millones de bolivianos, no solamente en un sector. Bueno, viceministro, también queremos hablar sobre este tema de la policía. Ustedes tenían que reunirse con las esposas de los policías de bajo rango. ¿Tenían algún acercamiento con ellas? ¿Por qué ellos están realizando una huelga de hambre? No, las esposas lo que nos han hecho es hacer llegar una nota que nosotros la hemos entendido muy gustoso. Nosotros más bien los hemos convocado. Mi persona le ha enviado una nota al señor comandante general y se ha enviado una nota a en este momento los representantes de los policías que es el comité electoral, que es el comité de fiscalización. En este momento no hay dirección de AXCLASPOL porque ha fenecido el mandato el año pasado ya de los dirigentes que habían de AXCLASPOL. El señor Ramos, el señor Quispe ya no son dirigentes en este momento de AXCLASPOL. Los que están a cargo de AXCLASPOL es el comité electoral y el comité de fiscalización. Además hemos convocado, anoche mismo yo firmé una nota convocando a las esposas de los hermanos policías para sostener una reunión para continuar con el trabajo de planificación de comisiones y de distribución de víveres. Fíjese usted que ya teníamos los víveres para distribuirlos desde la semana pasada pero las movilizaciones nos impedían distribuirlo. Se programó para esta semana y los hemos convocado para que ellas asuman el control de calidad del arroz, control de calidad del azúcar, de que se distribuya de manera ordenada a quienes corresponden. Ya anoche mismo se ha empezado a descargar el arroz, la azúcar y hoy en la mañana se ha empezado con la distribución. Se tuvo un pequeño incidente en el alto en el proceso de distribución ya de arroz, de azúcar porque se cayó el sistema informático. Pero el señor comandante general ha autorizado hasta que se restablezca el sistema que se vaya llevando el control de forma manual. Estamos en ese trabajo de coordinación y entablando las mesas de trabajo para atender la sugerencia de los hermanos policías. En este preciso instante continúa reuniéndose el viceministro de Seguridad Ciudadana, el coronel Echalar junto con el doctor Douglas Agum, director general del régimen interior con los hermanos del comité electoral, del comité de fiscalización y con representantes de cada una de las unidades policiales. Viceministro, para terminar, ¿están llegando más efectivos policiales de distintos departamentos de Bolivia a La Paz? Tenemos un mandato. Nuestra obligación es proteger, es cuidar a la ciudadanía paseña. La ciudadanía paseña, la ciudadanía boliviana debe estar protegida por su policía y su policía está cumpliendo su obligación. Había la información de que querían ahogar, querían controlar La Paz y venían en plan hormiga para controlar la ciudad de La Paz. Se ha pedido apoyo de otras unidades. Han venido, valoramos este esfuerzo, agradecemos este esfuerzo de la policía. Estamos orgullosos de nuestros policías y le pedimos que por favor nos sigan colaborando de esta manera defendiendo y protegiendo a todos los que viven en esta hermosa ciudad de La Paz.